¡Muchas gracias a todos! Amigos de Mi Mundo Digital, nos encontramos en Talcarewe, un pueblito muy cerca de San Fernando, camino a la cordillera, al flaco, a Puente Negro. Y me he informado hoy día en el WhatsApp de la Municipalidad de que hay una fiesta. ¡Ah! ¡Feria Gastronómica! Y vamos a conversar con esta chica que nos está sonriendo, que nos habla de un muro de escalada. Un muro de escalada. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Casa del Sol. Bueno, mi nombre es Rayenco. Rayenco. Y estoy levantando junto a un compañero un proyecto de escalada acá en el Valle del Tinguinín, la Casa del Sol. Pero a ver, estos están en este momento por razones de esta feria, pero ¿dónde se están instalados ustedes? Nosotros estamos en todas las regiones, porque es un muro de escalada móvil. ¡Ah! Entonces nosotros lo armamos y lo desarmamos y podemos ir al cumpleaños, podemos ir a distintas ferias. Y nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Casa del Zorro Aventura. Casa del Zorro Aventura. ¿Y tú cómo dijiste que te llamabas? Mi nombre es Rayenco. Rayenco. Sí. Ah, ¿y este es el muro de escalar? Sí, el muro de escalar. Tenemos todos nuestros equipos con certificación. ¿Y esto tiene un costo para los participantes? Sí, de 2.000 pesos. Ah, 2.000 pesos. 2.000 pesos. Y pueden vivir la experiencia de escalar en verticalidad, en altura. Y así empezamos a potenciar el movimiento. Claro que sí. La escalada, el arte. Porque la escalada es un deporte súper artístico. Sí, sí. También es un deporte olímpico. Sí, así que invitamos a todos los niños, a todas las niñas a que se suman y empiecen a mover su cuerpo y activar con la escalada. ¿Y después de aquí, cuál es el otro punto donde los pueden encontrar en la sexta región? Es que estamos en todas partes, entonces... O sea, ¿hay más de un muro? No, este es nuestro único muro. Ya. De hecho, lo estrenamos hace cuatro semanas. Ya, y están recorriendo lugares. Entonces, es que quieran seguirlo, ustedes van a sus redes sociales y ahí los pueden buscar. Bueno, muchas gracias, Rayenco. Que les vaya súper bien. Chao, gracias. Chao. Hola. ¿Con qué tengo la grada de conversar? Con Romina. Romina. ¿Qué cosas nos tienes bonitas para ver aquí o ofrecer? Yo le tengo la primicia. La primicia. Le tengo la primicia porque esta semana lanzamos dos trípticos nuevos. Que uno es sobre el milagro de los Andes. Y el otro es sobre información cerística de San Fernando. Ya, ya, ya. Voy a hablar. Ya, muy bien. ¿Lo va a pasar? No, aquí. Bueno, aquí puede ser a lo mejor para aislarme un poco del ruido. Sí, porque aquí, por ejemplo, este es uno de los trípticos nuevos en donde se habla sobre los lugares en donde ocurrió el tema del milagro de los Andes. Menciona, por ejemplo, el hospital, la iglesia, el retén de Puente Negro. Y por acá, es un mapa que hizo el profesor Marchand. Perfecto. Y también se han explicado un poquito... El conocido profesor Marchand, porque estos diálogos vi en las redes sociales que estaba cumpliendo esos 50 años y se retiró ya también. Así que, de mi canal de YouTube le mandamos un gran saludo al colega Pedro Marchand. Por acá, todos los destinos turísticos, los naturales y los culturales de San Fernando. Entonces, ahí yo les puedo regalar esto. Y también el mapa que usted lo conocía hace un año. Sí, pero ¿ahora es otro mapa o el mismo? ¿Cuándo lo vimos? No sé, por ahí en la plazuela estaba. Sí, porque este lo lanzamos en enero, parece. Parece, pero... Ahí se lleva otro mapa. Vamos a darle una especial cobertura a tu stand. Y lo que se pueden venir a ver aquí en San Fernando. Sí, nosotros acá les podemos recomendar alojamientos, por ejemplo, los restaurantes. El código QR que tienen todos nuestros mapas y los turísticos y las personas de España. Ahí sale toda la información turística de San Fernando, los videos que van pasando acá. Y también la plataforma de Descubre San Fernando. ¿Y estos videos se encuentran en alguna plataforma? ¿Ya me han ido a jugar? Ah, ya. Ahí está toda la información. Sí, y ahí... Estos videos son con sonidos, entonces ahí... Ah, claro. Vamos a dejar el enlace del video para que la gente los pueda ver. Ya pues. Ya pues. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Y aquí vamos a ver unas plantitas. Las señoras que nos venden plantas muy bonitas. Algunos jugos naturales para pasar la sed. Así que vamos a hacer el recorrido primero. ¿Qué es lo que me dice que ofrece usted? Jugo y monte con... Jugo y monte con... Sí, ya. Voy a hacer la vuelta para que me haga un descuento especial a la vuelta porque lo voy a poner en mi canal de YouTube. Y ya. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Humita... Y jugos, frutas, jugos naturales. Y el tradicional monte con huesillo. Y ya no más. Brochetas a dos mil. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? Mariana. Mariana. ¿Qué ofreces tú aquí, Mariana? Yo aquí ofreco los portacopas y portapino. Portacopas y portapino. Ah, ¿esto es lo que ofrece usted? Sí. Ya, ya, ya. ¿No el vino? ¿Qué tal? No. ¿Y quién los hace estos portacopas, portapino? Mi padre. A tus padres artesanos. ¿Y a tu hermano no le gusta conversar? ¿Por qué no? No. ¿No? ¿Y a ti te gusta conversar? Sí. ¿Y qué haces tú fuera de vender los produtos de tu baba? No, no, no. ¿Dónde estudias? En el Barcelona. ¿Y qué curso vas? ¿Qué nivel? En el curso médica. Ah, te falta para que me digas. Después de aquí vais a estudiar. Muy importante estudiar en el vino. Sí. Buenas tardes. ¿Usted es la mami Gladys? Pero esta es la hija de la mami Gladys, que me va a informar de qué es lo que está haciendo aquí, señorita hija de mami Gladys. ¿Usted es la hija de la mami Gladys? A mí también. ¿Aquí está el marido de la señora de la mami Gladys? No, este es una... en recuerdo de mi mamá. Mi mamá ya no está con nosotros. Ya. Y bueno, todos la conocían por mami Gladys. ¿Usted es de acá de la zona de Talcarewe o de otro lugar? De Talcarewe o de tal lado. Ay, ay, ay. Entonces, ¿y esta feria se hace una vez al año? ¿Una vez al año? Coincide, digamos, con Semana Santa. Ah, ya, claro. Fin de Semana Santa largo. Fin de Semana largo. Muy bien. ¿Y qué es lo que le ofrece? Aquí está la... Bueno, ya probé. Ya hago las deliciosas empanadas. Y las niñas parece que están vendiendo algunos chichis aquí. Aprovechando, claro, mi hija que de... Ya, pues hija, hable algo, conversele algo a las redes. Ah, estaba vendiendo pulseritas, video, maquillaje. ¿Y ella es tu hermana también? Es mi hija. Ah, ¿tu hija? Sí. La madre y la hija aquí. Y usted, el abuelo, el papá. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Adiós. Adiós. Pizas pobres, postres. Aquí estamos recorriendo los puestos de esta feria. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás tú? ¿Qué está comiendo? Paleta, dígale. ¿Qué está comiendo? ¿Me puede convidar a una paleta y también? Oh, le dio. ¿Usted es la doña del negocio? ¿Quién es la doña del negocio? Las tres. Las tres. ¿Y qué es lo que ofrecen ustedes acá? A ver. Rica empanada, queso camarón, queso jamón, queso y napolitana. Muy bien, pues. ¿Cómo les ha ido? ¿Y están el resto del día acá? ¿Van a estar en esta feria? Ya, pues. Que les vaya bien. Vamos a ver. Vamos a seguir recorriendo acá estos locales en esta feria gastronómica de Talcarewe, donde nos encontramos recorriendo. Nos encontramos recorriendo. Y ya la música. Buenas tardes. ¿Usted es la dueña de esta negocio? ¿Y qué es lo que tiene aquí para la venta? Completo. Completo. Parcilla, jugo natural, jugo natural, té, café para la tardesita, palta. Muy bien, pues. Muchas gracias. Seguimos haciendo este recorrido. Hola. ¿Les gusta la tele? ¿Ustedes ya sonríe al tiro o no? No. ¿Sigues algún youtuber tú en una parte o no? ¿Qué? ¿Algún youtuber sigues? Porque yo soy youtuber. Por eso ando grabando aquí, para por el que hagamos rato, para mostrar a la gente que se vende en esta feria de Talcarewe. ¿Cómo te llamas? Cintia. ¿Cintia? Sí. ¿Y tú estás vendiéndote? ¿Y ella es tu mamá? Es tu prima. ¿Tu prima? ¿Y quién es la dueña del negocio? Las dos. Las dos. ¿Y cómo les ha ido? Sí, esperamos que lleguemos gente prima. Ya. Ok, chao, gracias. Gracias. Chao. Emilia, ¿cómo te ha ido? Empanadas donde la mami chasvela. Aquí vemos un lugar donde están haciendo espanadas. Y los sanfernandinos disfrutando. ¿No les molesta que lo grabe, no? Ah, al contrario. Estado binario. Caballero conocido allí de los medios. No, a mí, con suerte lo que no son en la casa. Eso puede ser cierto, en la casa lo que no conocemos. ¿Cómo lo ha pasado allí? Excelente. ¿Ustedes son del lugar o vienen de San Fernando? Yo de San Fernando. Ah. Muy bonita fiesta, ¿no? A recrearse un rato. Muy bien. Una tarde de ingerir. Bueno, claro. Una tarde de ingerir. Muy bien que lo sigan pasando bien, pues. Muchas gracias. Seguimos recorriendo esta feria gastronómica de Talcarewe. ¿Le molesta que lo... No, para el alcalde, no creo que le moleste que lo... No hay problema. Que lo... Perdón. Que lo vea disfrutando de esta feria gastronómica. No, claro. ¿Cómo lo ha pasado, señor alcalde? Muy, muy bien. Pues invitar a todos, a Fernandinos y a los vecinos de otra comuna que vengan a disfrutar, pues, este espacio aquí en Talcarewe, en la mitad de Semana Santa. ¿Ok? Hay ceviche, hay... hay pecado, hay de todo. Que lo siga por el gobierno de Branca, ¿verdad? Y aquí estamos y con los juegos tradicionales. Taca, taca. El taca, taca. Yo creo que todos los chilenos conocen lo que es el taca, taca. Vamos a relatar este partido. Va corriendo por recta, derecha. ¿Ustedes son de aquí de San Fernando? ¿De dónde vienen? De Puente Negra. Ah, son de... casi locales cercanos. Y están haciendo el juego tradicional del taca, taca. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Vamos empatados. ¿Está empatados? Ya, que lo sigan pasando muy bien. Muchas gracias. Y aquí el escenario está listo y preparado para un show que se supone que va a haber en la tarde. Así es que nos invitamos a que vengan aquí a disfrutar una tarde diferente en Talkanegüe. Y aquí vamos a hacer un belver recorrido. Buenas tardes. Por los diferentes exámenes de esta feria. Para que puedan ver qué es lo que pueden comprar. Y aquí vamos a hacer un belver recorrido. Y aquí vamos a hacer un belver recorrido. Toda la gente pasándolo bien por acá No se pasa hambre por aquí parece Y esa niñita que ya trabajó mucho toda la mañana Que se quedó dormida Y ya no la vamos a enfocar Para no respetarla ¿Y cómo les ha ido? ¿Ven? ¿La tarde ahora más público a lo mejor? Sí Con los shows y todo ese asunto Que les vaya muy bien pues Y aquí seguimos nuestro recorrido Miri parece que se pusieron los tres filitas Y me estaban esperando Ah me estaban esperando Y de qué se trata este local Todo lo que buscas para ti Sí De todo un poco Más que nada me enfoque ahora en un niño Y las pastillitas ¿Y estas cosas las confecciona usted? No Pero esto para el artesanía ¿Es artesanía o las adiós? Sí Es artesanía o las adiós Ah que bonito Y en el fondo Ustedes andan buscando ferias Y lugares donde exponer Sí Pero normalmente tiene algún lugar donde vender cosas No Su casa Los amigos Claro Y además que tengo Mi marca Mi marca Maíz Ah vende online Por Facebook Ya esto Maíz Ahí se Ahí la ubica Sí A mí me ubica en YouTube En YouTube Profesor Toledo Profesor Toledo Ah ya Lo voy Hasta que ahí a la tarde A lo que llegue a San Fernando Porque vamos a publicar Gracias Hasta luego Buenas tardes Las vengo a despertar de la siesta parece ¿O no? Está ¿Vaya floja la tarde? ¿Cómo se llama esta cosa? Este oficio técnica ¿Cómo se llama? Suculentas Y esto el tema es criar en estos pequeños potes Estas diferentes plantitas Eso es Nosotros como productores Ah En esta dicha En esta dicha Nos pueden encontrar en Facebook O sea en Instagram En Instagram y Facebook Ah y ahí tiene su Su código QR Para el Instagram Ya pues que le vaya bien ¿Y ella es su hija? Sí Y ella también hace cosas Fabricas ¿O viene a venderlo? También es Hacer trasplantes A producir Muy bien pues Que le vaya bien Muchas gracias Y aquí el último puesto De la izquierda Deliciosos con plato Bien amigos No los canso más Y esto es todo por ahora Y será hasta la próxima vez Si te gustó el video Dale un Me gusta Escribe un comentario Comparte en tus redes sociales Y suscríbete a mi canal Muchas gracias por tu atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video